Con tan solo 25 años de edad, esta hermosa pelirroja británica se dirige sin lugar a dudas y a toda velocidad a ocupar un puesto preferencial entre las actrices más cotizadas de Hollywood. Su nombre es Ellie Bamber y a continuación te comparto su filmografía completa. Ellie Bamber nació el 2 de febrero de 1997 en Inglaterra. Mide 1,68 metros, pesa 53 kilogramos y sus medidas son 84-63-87. En el año 2012 hizo su debut en el mundo del espectáculo en la miniserie El hijo de una madre en el papel de Olivia. Dos años más tarde obtuvo un pequeño papel de extra en el drama misterioso de Falling y en el 2015 apareció brevemente al principio del episodio 8 de la segunda temporada de la serie de televisión Los Mosqueteros. Su primer gran papel sería en el año 2016 en la comedia Orgullo, Prejuicio y Zombies en el papel de Lydia, una de las hermanas Bennet, expertas en artes marciales y cazadoras de muertos vivientes. Ese mismo año protagonizó el corto Traigan de Vuelta al Gato y la excelente película de suspenso y drama Animales Nocturnos en el papel de India Hastings. En el año 2017 protagonizó el video musical de Shawn Mendes, No hay nada que me detenga. Su primer papel principal le llegaría en el año 2018 con el drama Alta Resolución, una adaptación de la novela Taipei de Tao Lin que sigue a Paul Yerin mientras confrontan lo que significa ser joven y estar enamorado en los primeros días del siglo XXI. Película que solo recibió buenas críticas por su cinematografía que debo decir me ha gustado mucho. También en el año 2018 obtuvo un papel en la película de fantasía El cascanueces y Los cuatro reinos en el que le dio vida a Luis. En el año 2019 protagonizó la comedia macabra Actividades Extracurriculares en el papel de Mari, compañera de clases de Regan, un joven asesino a sueldo que se encarga de planear las muertes accidentales de sus compañeros de clases. Ese mismo año protagonizó tres episodios de la excelente miniserie Los Miserables en el papel de Cosette. El pasado 2020 protagonizó seis episodios de la miniserie El Juicio de Christine Killer, la historia real de una modelo que se encontró en el medio de un escándalo sexual político que sacudió el gobierno británico en los años 60. También en el año 2020 le dio vida a Becky en el drama misterioso El Espectáculo. El pasado año personificó a Angela Kane, una diplomática alemana que junto a su esposo se dedicó a investigar los crímenes del asesino Charles Sobra en los años 70 en la excelente serie de Netflix La Serpiente. En noviembre de este año podremos verla en el papel de Paloma en la nueva serie de Disney Plus, Willow, adaptación de la película de fantasía del mismo nombre centrada en un granjero enano que podía ser magia. Muy bien, esto es todo por hoy. Espero te haya gustado mi resumen de la filmografía de Ellie Bamber. Si fue así ya sabes, no dudes en suscribirte y regalarme un like. Nos vemos en el espejo. Bye. Chau. Chau.